Bueno, antes de dar comienzo a este acto, vamos a recibir, con el honor que se merece y, por supuesto, el aplauso y el cariño de todo el público, festeros y todos los que estamos congregados aquí esta noche, a los embajadores Moro y Cristiano y sus respectivas, en este caso, su dama de honor y su primera favorita. Así que vamos a empezar recibiendo al embajador Moro 2017, don Manuel Palazón García, de la Cávila Mudéjares, y su favorita, Victoria Palazón. Un aplauso ya para ellos. A continuación, recibimos también con todos los honores al embajador cristiano 2017, don Miguel Ángel López Sánchez, de la Mesnada de los Caballeros de la Orden de San Juan de Cruz Salén, y su primera dama, Olga Cervantes Ross. Vamos a dar comienzo, como decimos, a este acto que inicia este medio año festero de la Junta Central de Moros y Cristianos de Archena, con una serie de actividades que, como sabéis, se han preparado para todo este fin de semana. Antes de nada, lógicamente, pues saludar y agradecer la presencia de nuestra alcaldesa, doña Patricia Fernández, concejal de festejos, don Mario Alcaraz, miembros de la corporación local, diferentes concejales, por supuesto, nuestros embajadores, como hemos recibido anteriormente, al presidente de la Junta Central de Moros y Cristianos, a todos los festeros, y, por supuesto, al público general que hoy nos acompaña. Hoy, como veis, pues el acto en sí va a ser un poquito diferente, como otros años, porque vamos a empezar con una obra de teatro que, por cierto, si recordamos un poquito, hace un año, más o menos, estábamos también aquí sobre este mismo escenario y recordamos como el que fue embajador cristiano, creo que del año 2015, Juan Carlos Pérez, pues estaba aquí en el escenario dando el testigo al siguiente embajador cristiano y, viendo el escenario, viendo el lugar, viendo el maravilloso teatro que tenemos en Archena, pues lanzó la frase «Lanzo un guante» a la alcaldesa, nuestra alcaldesa Patricia. El guante era que él formaba parte de un grupo de teatro que esta noche va a estar aquí con nosotros, de hecho, está ya con nosotros, y brindaba la posibilidad de traer una auténtica y maravilla de obra de teatro que esta noche vamos a poder disfrutar. Nuestra alcaldesa, pues, lógicamente, aprovechó muy bien el guante, lo cogió rápidamente y aceptó el reto y hoy tenemos el gusto de poder contar con esta obra de teatro que va a ser la que abra este fin de semana, festivo por parte de la Junta Central de Moros y Cristianos y, posteriormente, tendremos ya otros actos protocolarios dentro del acto en sí, como va a ser la presentación, en este caso, de los festeros, el infantil y el adulto de este año y también la presentación del cartel de las fiestas de Moros y Cristianos también de este año. Podemos verlo todos aquí dentro de un ratito. Así que vamos a pasar un ratito agradable, vamos a pasar lo mejor posible y estamos seguros de que la obra de teatro va a ser un aperitivo excepcional para comenzar esta fiesta. Una obra de teatro que va a interpretar la compañía de teatro histórico Civitas Murcie, llamada Imihub, el último suspiro andalusí. Su autor es Juan Montoro. La dirección y dramaturgia corre a cargo de don Joaquín Lison. Corren los inicios del siglo XIII. El final de la Murcia andalusí no está muy lejos, pero aún quedan algunas batallas que librar y muchas pasiones por vivir. Son tiempos convulsos. Los cristianos son una amenaza constante desde dos frentes, el de Castilla, comandado por Fernando III, y el de Aragón, con Jaime I a la cabeza. Los almohades se han hecho con el poder de Al-Ándalus y están imponiendo su férrea visión de la religión y del modo de vida en general, totalmente contrario al aperturista y placentero desarrollado por los andalusíes en los seis siglos anteriores desde su llegada a la península ibérica. A pesar de esto, para algunos, el califato almohade no se está empleando a fondo en su intento de detener el avance de los cristianos. Es entonces cuando irrumpe Imhud. En 1228 se subleva en Ricote, en nombre de los andalusíes, y como una riada incontenible e imparable, llega hasta Medina Murcia con su revolución. Su valor y arrojo van quedando muy patentes. En poco tiempo se le adhieren prácticamente todos los demás reinos de Al-Ándalus, pero no dejará de ser un vano intento por recuperar un tiempo que ya no volverá. Es reconocido como Emir, y al igual que en los tiempos del Rey Lobo, Murcia vuelve a ser el epicentro del mundo andalusí. Es una nueva etapa de esplendor que no va a durar mucho, y en la que no cesarán las traiciones, las idas y venidas, las luchas intestinas, las negociaciones con la cristiandad para rebajar el miedo del pueblo y el sueño imposible de mantener vivo un ideal sobre Al-Ándalus. Diez años después de su alzamiento y su vertiginosa expansión, Imhud encuentra la muerte en Almería. Pues una obra que, ya ven, promete muchísimo. La producción corre a cargo de la Federación de Muelos y Cristianos de Murcia. El autor, como digo, es Juan Montoro. La dirección y dramaturgia corre a cargo de don Joaquín Lissón. La escenografía y el vestuario, don Juan Navarro. Música, Jesús, Victoria. Iluminación, Benito Rubio. Y luego cuenta con un elenco de artistas como son Juanjo Roses, Virginio García, Sergio Ruiz, Antonio Vallelado, Julián Fernández, Merche Moreno, Marijel Luján, Antonio Pérez, Quintín Ruiz, María Ángeles Serrano, Alberto Romero, Juan Carlos Pérez y Pepón Martínez. Así que creo que ha llegado el momento de poder disfrutar de esta estupenda obra que hoy, pues gracias a esta compañía de teatro histórico Civitas Murcia, vamos a poder disfrutar en este teatro Villa de Archena. Así que antes de dar comienzo, por supuesto, vamos a recibirlos ya con ese merecido aplauso. Aplausos. 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 Puedes estar seguro. La revolución ha venido para quedarse a Augusti y a la dinastía Obdi de Yusuf Inco, mi padre. Augusti, te presento a mi madre, Amal. Madre, los hombres están llegando. Él es una muestra de ello. Le conozco. Su fama le precede. Con él trae su alfanje y su astucia. Pero necesitamos a muchos más. Es un valeroso guerrero zagrío. Y no viene solo. Trae a sus hombres. Debes crear un ejército. No una banda de salteadores que se divierten correrías nocturnas contra los cristianos. Alguien que ha vivido siempre entre cuatro paredes robustas y bien guardadas. No ha de juzgar a quien se juega la vida tan cerca del enemigo. Se necesitan muchos guerreros para entrar en Benina Murcia a la fuerza. Esto no es un juego, hijo. No es un juego, madre. Nos lo tomamos muy en serio. En ello nos va la vida. Vamos. Vamos. Puedes quedarte aquí mirando, madre. Si algo de lo que hacemos con nuestras armas no te satisface, puedes bajar e indicarlo. Tus consejos siempre son bienvenidos. Querido Alcastali. Gobernador. Te han informado del motivo de nuestro encuentro. ¿Hay algún problema? En Ricote. Es donde continúa el problema. Eso no lo desconoces. Estoy al tanto de que sigan reclutando hombres. ¿Hay algo que desde mi posición de juez pueda hacer? Quizá lo mejor sea ir hasta allí. A solucionarlo. ¿Me pides que vaya a Ricote? Sí. Quiero que hables con Eijud. No lo entiendo. Esa es su tierra. Hay que atajarlo ya. No quiero que en Sevilla se sepa que tenemos a un destacado militar en nuestra contra. Es necesaria la imagen de unidad para que Alma Moon siga confiando en nosotros. ¿Y por qué va a escuchar a un juez? Para Eijud, yo soy la autoridad ante la que se revela. Tú representas la justicia. ¿Y qué le voy a ofrecer? Nada. ¿Nada, señor? Ese malnacido no se merece nada. O se somete o acabamos con ellos. No será entonces una negociación. Haz que lo parezca. Tú dominas la retórica. Por eso te he elegido. Puedes marcharte. Alcastalli, señor. Cadile Murcia. No prosigas, Cassini. En estas tierras tan solo es un nombre propio. No representa ninguna justicia. Existe una sola justicia, amigo Eijud. Cierto. Y no es la que emana de los poderes almohados. Es la que emana de la sabiduría de los hombres. Tú eres un hombre sabio. No puedo llevar la justicia a todos los rincones de Tutmi. Si no ostento el poder. Eijud. En la luz armada salís periódico. Se nos están sumando pueblos. Grupos de guerreros constantemente. Tus posibilidades de recibir apoyos externos son muy limitadas. Quizás sea mejor desarrollar la paciencia y a su fin. Y empezar desde dentro. Poco a poco. No voy a desempeñar ningún cargo más para los salvuales. Si es eso lo que has venido a proponer. Los acepté hace años. Porque iban a presentar un recurso importante contra el avance cristiano. Abro el nombre del gobernador Agumusa. Es imposible convencer a un integrista almohade. Sí cuando se ha conseguido el suficiente poder. Efectivamente. Que haya arrebatado por la fuerza. No necesariamente. ¿De qué manera? Muéstramela. Ya que has hecho este viaje. Que sirva para algo. Desde dentro. Como tú estás intentando hacer conmigo. Puede ser. Mira a tu alrededor. Somos almohades. Somos andalusíes. Yo también soy andalusí. Sabrá claro. Habla en tu nombre. Cuando sea necesario. Ahora lo es. Dime. ¿Qué has conseguido cambiar? Desde dentro. Todos los años que eres cálido. He evitado muchas muertes innecesarias. De andalusíes acusados por... Niños motivos. Te honra. Pero no dejan de ser casos puntuales. En el plano ideológico. Que has conseguido cambiar. Desde tu privilegiada oposición. Puede que haya llegado el momento de que tu oposición sirva de algo. Vuelve a la medina de Murcia. Y reflexiona. Sobre el momento histórico que estamos viviendo. Sobre lo que va a suponer para el reino de tu amigo. Que has venido inútilmente a sofocar. Casimil. Acompáñate. Y muéstrale. Que siempre será una puerta de entrada para él. Marcastale. Puede que tu papel sea clave en el devenit de tus mil. Pero has de darte cuenta tú solo. Recuerda, hijo. Y has de seguir siempre tu camino. Tu destino está unido al de tu pueblo por la cuerda de tu sueño. Aquí y en este momento eres el único capaz de llevar a cabo esta empresa. El único entre miles de hombres. Sueño con el día en que los almohades sean borrados de la faz de la tierra. No sale de mi boca más espantosa, milis, que cuando pronunció ese nombre. Tu padre supo siempre quiénes eran y lo que venían a hacer. Se lo debemos a él. Así lo siento lo más profundo de mi ser, madre. Seguiré los designios de nuestra estirpe Udí. Y estate muy atento a tus hombres. Puede que la muerte que no te tengas que dársela tú. La traición puede llegar en cualquier momento y desde cualquier parte. Cuando eso ocurra, no te tiemble la mano. Ahora tan solo debemos mirar hacia el desfiladero, madre. Tan solo. Tenemos que pensar en las tres horas a caballo que nos separan de ella. Alá y padre sin duda andaba escuchando nuestra conversación. Se nos acaban de abrir las puertas de Medina Murcia. El Cadí, Alcastal, me anuncia su adhesión al movimiento andalusí. Con él de nuestra parte. Será más fácil entrar en la Alcantaba sin derramar una goza de sangre. Es el salvoconducto para pasar la muralla. ¿Cambia esta noticia a los planes del día? Todo lo contrario. Ahora hay más motivos para hacer obranda. La Alcantaba sin derramar una goza de sangre. Se mete una victoria un tanto amargada. Debimos ganar como era justo, por las armas. En tiempos de guerra cualquier treta o artimaña es igual de válida si esta nos ha de llevar al frío. Que una vil traición nos haya traído hasta aquí no mancha nuestra conquista. Pensamos de esta manera que la traición en esta ocasión nos favorece. Pero de sobra sabéis que dentro de nuestras filas se bala con la muerte. ¿Quién está ahora el gobernador? A estas horas ya debería de haber terminado. Recibí a un joven poeta, hijo del Cádiz de Cartagena. Lo conozco. Nos hemos visto en alguna ocasión. No tenéis en él precisamente a un aliado. No os preocupéis. Nuestra hazaña también contará con poetas que eran al centro. Saludos, querido amigo. Ha terminado ya la audiencia el gobernador. Detrás de ti voy yo. Lo que es un anónimo. Saludos, amigo. No puedo disimular la sorpresa de verte aquí. Oscar y ella ha recreado en vuestro castillo de Al-Sujo. Ha venido a presentar sus respetos al gobernador. Está dispuesto de nuevo a someterse al poder almohade. Y como ves, el gobernador ha tenido a bien recibirnos. Si no te diera, en compañía del honorable juez de la medida de Murcia, pensaría que tus propósitos son distintos a los expresados. No sé bien en qué fundamenta hay vuestras sospechas. En el tono que empleas. En el tono de mis palabras, los poetas sois asombrosos. ¿Y cómo la describirías? Es un tanto descreído, insólito para una situación como esta. Mejor lo veo que te incomoda. No es nada personal contra ti. Nuestras disputas internas nos hacen más vulnerables. No es precisamente lo que pienso yo. ¿Qué significa esto? No se necesitan tantos hombres para abrir a rendirse a los pies del gobernador. No soy insensible a tu arte. Así que corre, te dejo libre. Por la lealtad entre nuestras familias. Cuenta lo que va a pasar hoy aquí, con la mejor de tus letras. Te devastarán tus mil las nubes de la guerra civil y la negarán las tormentas que acompañan el orto de la traición. ¿Qué pasa? Se acabó, abogusa. Toda la guardia está reducida. ¡Has perdido! He sido tú, maldito traidor. Nunca quise escuchar las voces que me advertían de tu flaqueza. ¡Y jamás se debía enviar que rigote! Hay que dar a conocer nuestra hazaña. Y quiero que escuche esto. Hay que darla a conocer de la manera en la que se produjo fácil y triunfada. Que las tropas de Inhud tomaron la alcazaba de Medina Murcia. Que todos los almohades de Al-Andalus le teman. No escatuméis en detalles. ¡Qué cale hondo en el pueblo! Y enviad cartas a todos los rincones de la tierra Andalusí. Así será, señor. Déjalo en mis manos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sabías lo de Azim Inhataf? No. ¿Qué sucede? Va a ser el nuevo gobernador de Medina Murcia. Esperaba que el nuevo gobernador fueras tú. No está siendo Inhud. Un emir distinto a lo conocido al Zahora. En lo que al ejercicio del poder se refiere. No pierde oportunidad de demostrar que es él quien manda. Querrá que estemos cerca de él en todo momento. Con otros compromisos. No podríamos acompañarlo en todas sus tareas. Nunca nos prometió nada. Eso es cierto. Lealtad. Como nosotros a él. Esto acaba de empezar, Augusti. Tiempo habrá de tener otras responsabilidades si el emir lo estima oportuno. Acaban de salir dos emisarios. Con la petición de reconocimiento de Inhud por parte del califa Al-Mustansir de Bagdad. Si la respuesta es positiva, podremos llegar muy lejos. ¿Estáis listos, amigos? Es hoy un día importante. Nuestras alegrías se suceden sin dar tregua. Os presento al Ramí, recién llegado de Almería. Él ha sido el primero en reconocer que la revolución es innecesaria y no ha dotado en sumarse a la causa. Almería ya forma parte del nuevo Alamuz. Ha querido venir en persona a presentarme sus respetos y a declararme su obediencia. No podía ser de otra forma, mira. Nosotros, como vosotros, sentíamos traicionada nuestra esencia andalusí. Estábamos hartos de los dictados despóticos de los almohades. Verábamos a alguien con la valentía de rebelarse. Ese alguien ha sido el primero y yo me rindo a tus pies. Valentía y sinceridad veo en tus ojos, amigo Al-Ramini. ¿Cuál diferente eres desde allá? En un acto de provocación y envidia. Ha entrado hace dos semanas en Valencia y se ha proclamado de mí. Es una mala imitación de nuestra revolución. También ha solicitado su soberanía por parte del califato de Valdá. Veremos qué sucede. En agradecimiento, amigo Al-Ramini, te invisto con la doble dignidad del SID. Conferiéndote amplios poderes en la dirección de los asuntos del Emirato. Personas como tú necesitamos para volver a conquistar todo el Alamuz. Y bien, Augustin, es un emisario sevillano del califa Al-Mamud. Nos declara la guerra. Ahora, sus tropas están camino de Medina Murcia para recuperarte un mil. Es una señal inequívoca de que te tienen miedo, Emir. Están asustados, sin duda. Temen nuevas adicciones y fidelidades como la mía. Quizá nos estén haciendo un favor. Si los derrotamos aquí, ya no habrá que ir a buscarlos. La liberación de Al-Ándalus será así más rápida. Aunque estén preparados y salgan mañana mismo, no llegarán antes de un mes. Nuestros territorios van más allá de Medina Lorca. Es el camino natural por el que han de llegar. Allí les esperaremos. No dejaremos que esos malditos almohades entren en nuestra casa. Que se movilice todo con este propósito. Amigo Al-Ramini, es mi deseo que te quedes junto a nosotros con tus hombres. Será un placer luchar a tu lado, Amigo. Haré venir más hombres de Almería. Que vayan directamente a Medina Lorca. Ojalá esté con nosotros. Ahora vayamos a preparar nuestra salida. ¿Quién es esa cristiana que frecuentas? Madre, he de ir a arganizar a mil quinientos hombres. Yo solo pienso en acabar con los armoades. Es cristiana. Maldita sea. Es que no te das cuenta. Si llegas a ver si. Puede crear desconfianza en el pueblo. Te lo dije cuando todo esto comenzaba. Nosotros queremos echar a los almohades. Pero los almohades nos quieren echar. Los cristianos nos quieren echar a nosotros. El pueblo y tus hombres necesitan un líder sin flaquezas. Por mucho que la quieras esconder, la termino viendo. No quiero volver a tropezármela. Por los pasillos de la Alcaza. Ni escuchar su voz al otro lado de las paredes. Acaba con esto ya. Acaba de empezar. Como nuestra revolución. Ahora he de retirarme. Mis hombres esperan mis instrucciones. Vamos a ver. Voy a retirarte, Casino. Gracias. La lucha parece cada vez más feroz. Lo sé, Zoraida. Tranquilízate. El ejército de Almohades es una trinchera, pero el último zarpazo será nuestro. Hay que tener fe en Alá. Siento que corro peligro. No hay ninguna amenaza. Me hacéis entrar aquí a escondidas. Yo soy una mujer libre. Tu madre no soporta verme aquí, a tu lado. Ya sea con palabras o sin ellas, me lo deja bien claro cada vez que nuestras miradas se cruzan. Tu propia ambición le impedirá hacer algo que vaya contra mí. ¿Y tus hombres? Ellos son de mi plena confianza. Tan solo hace cuatro meses llegaste tu padre en la Merina. ¿No te das cuenta? Me estoy jugando la cabeza. Soy cristiana. Nunca encajaré aquí. Pasa. Tan solo he venido a descansar un rato. Hay noticias desconcertantes. Cuenta. El califa Al-Mamú vuelve a Sevilla. ¿Regresa a Sevilla? Seguramente embarque después hacia el puerto de Rabat. Su rival, Yahya Ben-Al-Nasir. Se ha hecho investir nuevo califa de los almohades en Marrakech. Ellos mismos son su perdición. Se traicionan una y mil veces. Adiós, Al-Mamú. Aquí ya no habrá más sitio para vuestra injusticia. Vuestras ataduras y abordazas. Aquí ya seremos libres. Libres y grandes. Gracias, Agustín. Vuelve a retirarse. Hemos tenido suerte, Mir. ¿Qué quieres decir? Sin este golpe de gracia. Difícilmente hubiéramos podido con ellos. Tenemos la atención. En otros menesteres. Gracias. Gracias. Demasiado atrevimiento el tuyo, Agustín. Cuando tu lugar está en el campo de batalla. En él deberíamos centrar nuestras fuerzas. Se van voluntariamente. Y eso nos ha salvado. Siempre te he escuchado. Creo que tus palabras debían de haber cesado con la información que concierne a la lucha. ¡Todo concierne a la lucha! ¡Y de ti lo he aprendido! ¡Y de ti es la suerte! Está claro que es nuestra aliada. Ahora sal. Lo has visto. Has visto cómo me miraba. Te miran porque eres una mujer hermosa. Pero tal vez tenga razón. Tal vez les esté pidiendo demasiado y no estén preparados para esto. Si es así, mejor que no estés en Murcia. ¿Dónde iré? Cerca. Eso es seguro. Cerca. Un lugar cercano y seguro. Con alguien de mi confianza. A Almería. Con mi amigo Alramino. Él partirá. En sus tierras. Y tú saldrás con él. ¿Vendrás a verme? Si te envío a un lugar para que estés a salvo, es porque quiero estar siempre junto a ti. ¿Cuándo? La manitud de nuestra hazaña lo dictará, Torayda. El fin de este asedio es decisivo. Se abren las puertas de todos los andalos. Gracias. I'll never come through it. Thank you. Thank you. Llegan nuevas noticias de Al-Andalus, majestad. Déjame que adivine. De Murcia. Así es, muchas ciudades de Al-Andalus se han sumado ahí todo. Ya cuenta con Almería, Granada, Málaga, Córdoba, Jaén... Parece que no nos equivocábamos con Injub. Está a la altura de las expectativas. La Medina de Murcia está siendo reconstruida y ha ordenado levantar un nuevo alcázar en el arrabal. Esto no me desagrada. Así estará hermosa cuando nos hagamos con ella. Los territorios de Al-Andalus se unen voluntariamente, tan solo por el influjo de su líder. Únicamente Isma Fulte, Niebla. Y Zaylan de Valencia se han desmarcado. En cuanto a Zaylan, aunque sus pretensiones son las mismas que las de Isma, este no avanza hacia el sur. Porque Jaime I le está amenazando. He de apuntar, señor, que Narjona, vecina de Jaén, está ganando popularidad su gobernador, Alamar, por la firme oposición que está presentando a nuestras incursiones en la zona. Está bien. Está bien. Carisma. ¿Qué me dirías, querido Pelayo, si te digo que no creo en el carisma? Ni siquiera en el mío propio. Majestad. No, no digas nada. Sanzó era una reflexión en voz alta. Si se han dado unas circunstancias para que gustosamente se acerque el año tú, también se podrán dar para que le den de lado. Creo más en nuestra superioridad militar. Ella es una de esas circunstancias. La más potente. Para un militar y hombre de guerra como tú, sin duda, paso a paso, querido Pelayo, pero no ha de ser necesariamente así. Lo que podamos conquistar sin mermas personales y materiales, mucho mejor. Hemos de conseguir que el pueblo andalusí se ponga en su contra. Con el miedo. Que sientan nuestro amenazador aliento sobre sus pescuezos. Enjur ya nos ha ayudado. De momento, cumple con lo esperado. Si continuamos avanzando con fuerza, la pérdida de sus territorios contribuirá a su descrédito ante las andalusíes y deteriorará su ejército. Alfonso, delante tenemos un implacable militar. Saén y Ubeda son ciudades importantes y cercanas a nuestra baeza. No nos supondrá un gran despliegue ni fatiga en el desplazamiento. Podemos comenzar con el saqueo de sus alrededores y nos encontraremos seguramente con alamar. Atenazarlos y probar sus fuerzas. Eso es, majestad. Me parece bien. Y ese alamar que tanto empeño pone en defenderse de nuestros ataques y ganar en popularidad quizá ya esté anidando el sentimiento de abandono por parte de su emir, Injur. Pongámonos en marcha, majestad. Sin demora, señores. Pongámonos en marcha, majestad. Agustín. Mire. Cuando Casimia haya descansado y regresa a Sevilla, tú partirás hacia Ceuta. Haréis juntos parte del trayecto. Emir, asombrado estoy. No hay ningún frente en esas tierras. Así es. Tu misión será evitarlo. Te nombro gobernador de Ceuta y comandante de la flota de Sevilla. Tu misión será aguantar a los almohades en la costa de África. ¿No crees que sería más útil permaneciendo a tu lado? Ni nadie más cercano a mí que a mis propios gobernadores, aunque nos separen una larga distancia. Debes de estar contento. Tengo entendido que anhelabas desde hace tiempo ese cargo. Jamás. He expresado ese deseo un gozal también. Reconozco tu agudeza al haberlo adivinado. Gracias. Asumo el nombramiento con ilusión y alegría. Ahora, si me permites, he de disponer todo para mi marcha. Casimio, hay que enviar un emisario a Bagdad. Con la noticia de la unidad, a buen seguro. Eso nos ayudará a que nos reconozcan por fin como los representantes de los abasíes. Mañana mismo saldrá en un barco desde Cartagena. Informamos también de que se establece Medina Murcia como capital de Al-Ándalos. Eso es, Casimio. Tú eres mi memoria. Gracias. 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 ¿Cuál es el sueño andalusí del que hablabais tu emíritu? Inhud deberá de soñar ahora solo el poco tiempo que le queda. Eres un traidor. Soy un traidor por intentar conservar lo que es mío. El pueblo me lo está pidiendo a gritos. Inhud no hubiese parado el avance de los cristianos en Jaén. Luchaste junto a Demir para ayudarle, no para conquistar nada. Los cristianos no dejarían de avanzar si no fuese por mí. Todo permanece intacto en Al-Ándalos. Menos tú. ¡Calla, escoria! También te parezco un cobarde. Si mato a quien legítimamente ha vencido. Mátame y te acusarán de asesinato. Puede que corten un tajo tu sucia lengua en mi usted. En Sevilla te será difícil engañar a la gente. Si no te mato es porque aún me eres de utilidad. Con nada dañarás la entereza del verdadero emir. Quiero que seas tú el que le digas a Inhud que Sevilla también ha caído en mis manos. Puedes reír cuanto quieras. También le puedes decir que se quede con ese título de emir para poder gobernar ese pedazo de tierra que le ha de servir de tumba. Yo me proclamo sultán de la Caifa de Arjona cuya capitán será Jaén. ¡Llevántate o arrastrate! ¡Pero corremurse a contarle todo esto a tu emir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dámela! ¡Es para mí! Amada Zoraida conociéndote bien debí haber adivinado la astucia de los cristianos ahora son ellos los que nos separan los que hacen imposible poder ir a verte en los próximos meses nos han llegado noticias de que avanzan a sus anchas por el valle del Guadalquivir es ese un desfiladero fácil que hace de corredor entre Castilla y el sur del Andalus y del que no nos habíamos percatado hemos salido de tumba inmediatamente con la intención de frenarles por ahí pueden llegar hasta el corazón de nuestro Emirato y hacernos mucho daño fíjate en estas palabras que escribo sin darme cuenta corazón y dolor así está el mío dañado por la distancia y el tiempo que nos separa no dejo de pensar en ti anhelo con impaciencia el día en que te vuelva a tener entre mis brazos pero ahora mis manos solo han de sostener un alfanje y una lanza tan solo los dejo unos minutos para poder escribirte estas palabras y dejarlas en manos de un emisario todo lo que dices es mentira cuántas veces has dicho esto cuántas veces has de engañarle eres un embustero llego aquí cuatro años lejos de mi familia en tierra de nadie maldito injud apenas te veo no aguanto más cuando no son los moros son los cristianos escúchame no voy a estar sola eternamente casi me estás bien caí herido pero ya estoy mucho mejor pronto podré caminar como siempre ¿cómo fue? en la batalla para defender Sevilla ¿le hemos perdido? así es Emir ¿por qué no me avisaste? no sabíamos dónde te encontrabas luego supimos que estabas muy cerca en Jerez maldita sea ¿quién has ido? Alamar ¿Alamar? es un traidor tan solo me dejó con vida para que fuera yo quien te lo comunicara no le creas lo hizo para salvar su propio pellejo es un cobarde en Jaén en Jaén ha fijado la capital de los territorios que ahora dice que le pertenecen ¿qué territorios? ¿cómo los llama? bajo su mando ya no son alándalos están despojados de toda la esencia andalusí Taifa de Arjona él se ha proclamado sultán ¿sultán? ¡ja! no me hagas reír quiere defidenciarse de mí a toda costa llegamos su vida a los cristianos por tener un traidor entre nosotros ¿y Córdoba? Córdoba también ha caído me he conocido ser más ruin en mi vida ¿y tú, hijo? ¿qué nos cuentas de tu largo viaje? la contienda de Jerez ha sido nefasta no ha cierto a adivinar ¿por qué marcharon hasta un lugar tan lejano de la cristiandad? me avisaron que seguían bajando por el valle del Guadalquivir y decidí seguirle en la pista al poco de que comenzaran su ataque a Jerez ya estábamos allí lo que nos encontramos allí fue algo sorprendente su expedición era macodóntica miles de lanzas asediaban la ciudad cuando creíamos que los teníamos acorralados nos atacaron con la espada allí quedaron muertos un sinfín de nuestros guerreros antes de que decidieran prender la huida ahora sea contigo Emil no todo son malas noticias alabas sea contigo Alcastari ansioso estoy por escucharte estos dos hombres que ves son los emisarios de Bata debí imaginarme lo por sus atuendos Emil escúchame bien han traído consigo la comunicación de reconocimiento son los representantes del califato Abasí contamos con su bendición Emil es deseo de parte del califa Abu Jafar al-Mustansir de Bagdad que se lleve a cabo una ceremonia de nombramiento podemos hacerla aquí mismo donde el emir decida pues procedamos Inhud en nombre de Alá y del califa Abu Jafar al-Mustansir te nombro representante Abasí en los territorios del Andalus él confía plenamente en ti y te otorga los poderes necesarios para hacer grande nuestro califato ser defensor de la fe y espada de los musulmanes lo que aquí acaba de ocurrir vuelve a abrir este par en par todas las puertas de Al-Andalus nuestras fuerzas se renuevan de inmediato el viento soplaza tiembla de frío y miedo a la mar porque el viento nos llevará hacia ti con una fuerza inusitada Córdoba volverá a respirar el aire de la libertad como todo el Al-Andalus nada ni nadie podrá con el auténtico espíritu Andalusí el que nos lleva a venerar el conocimiento y la sabiduría el que nos ha hecho una sociedad elevada de pensamiento y de placer el que nos lleva a convivir en paz con aquellos que profesan otras creencias inventéis más palacias los cristianos con nosotros viven felizmente Alamar nunca te has sentido identificado con nada que no fuera dominación y poder ahora lo pagarás ¿a qué esperáis? no hay tiempo que perdí espera hijo ahora el germen de la libertad vuelve a crecer en mis venas no estaré aquí un solo día más esperando a que Alamar crea que lo dejaré en paz ¿puede que tengas tiempo de pasar por Almería? tal vez necesites refuerzo de mi amigo Alrameni puede que creyeras que llevándote a la cristiana Almería te quitarías de encima un motivo para que el pueblo estuviera descontento con su heme ¿a dónde quieres ir a parar madre? la subida de impuestos que has ordenado es inasumible para la gente humilde a mí tampoco me agrada pero las batallas se suceden y la guerra es cara pues parece que la recaudación no ha sido suficiente para frenar a los cristianos parece que no has estado escuchando madre ahora volvemos con más fuerza que nunca ni para parar la desmembración de alándanos y todo eso no sólo ha ocurrido en batallas a ello ha contribuido tu baja popularidad por el miedo que se cierne sobre ellos y la asfixia de tus tributos no acuses a la mar y a los cristianos tan alegremente maldita sea madre conozco bien tus estrategias no ha de ser ahora tu insaciable ambición el acicate para frenar a los cristianos ni para volver a cohesionar nuestros territorios esa ambición ya me la inculcaste con dureza ahora el acicate es este nombramiento de valdad un reconocimiento que no viene por la ambición de conquistar sino por la de liberar a un pueblo sé bien lo que estoy haciendo sé bien que estoy pensando en la gente del pueblo que todos y cada uno de los andalusíes son lo verdaderamente importante qué paradoja ¿verdad? la gente es lo más importante y yo sin embargo tengo abandonada a la que más quiero y sigo en la batalla por ese pueblo que ahora se atreve a hablar mal de mí ahora hay que retirarme madre majestad el emisario ya está aquí dice llamarse Cassini habla Cassini se me ha encomendado solicitar una tregua con su majestad te escucho tras la derrota de Jerez contra tu ejército Imhub necesita centrar toda su atención y sus fuerzas en frenar la desmembración de Al-Andalus Alamar alojado ahora en Jaén se ha apoderado de territorios que se habían sumado a la causa andalusí Imhub sabe que nada es gratis en estos asuntos si Castilla deja de suministrar armas a las provincias disidentes la resistencia será menor o inexistente mi emir necesita recuperar los territorios que Alamar le ha arrebatado sabemos lo emblemática que es Córdoba para lo andalusí y para Imhub en particular lo reconquistado hasta ahora como Jerez y Úbela son intocables así se lo transmitiré a venir me parece oportuno fijar la cantidad de recursos que habéis de compartir con nosotros 530.000 maravedíes es lo justo creo necesario fijar el tiempo de la tregua di un año me parece bien eso es lo acordado por cierto tengo entendido que Imhub ha sido reconocido como autoridad así en Alándanos algo que esperaba desde hace tiempo así es felicítalo de mi parte así lo haré espera una cosa más es cierto que a las afueras de Medina Murcia se construyó un tiempo hasta en Mardenis una ermita donde los cristianos del lugar puede rendir culto a Santa María así es la ermita sigue en pie y abierta al culto asombroso eso es todo pueden marchar está bien ¿por dónde íbamos Alfonso? tú mueves padre vaya observo que has atacado sin miedo celebro el ímpetu de la juventud pero has de saber que la diplomacia es también un arma de guerra muchas veces más eficaz que las demás Inhud ha hecho algo grande en poco tiempo ¿cuántas veces ha pasado? una unidad rota por alguien que anhela verla erigida sobre otros cimientos distintos que creen que serán más fuertes y duraderos ¿los construidos por él? por supuesto hijo al pueblo se le tiene cogido por la estela de una victoria durante un tiempo pero después quieren seguir con sus vidas quieren seguir comiendo y bebiendo no ha tardado mucho Inhud en darse cuenta de lo difícil que es ostentar el poder pero no ha sido uno más ¿verdad padre? no hijo no ha sido uno más no ha luchado solo por el poder tú has leído las mismas cosas que yo sobre él tiene unos ideales ¿es el deseo imposible de un loco soñador? el intento de recuperar lo que ya estaba fracturado y en decadencia sí y además el último ya no habrá más ¿es un jaque? es un jaque mate hijo llevamos un trecho recorrido si yo no veo el final lo verás tú y si no tus hijos ya no hay marcha atrás soy Fernando III y en estos momentos soy el artífice de la unidad Castilla y León están de nuevo juntos gracias a mí la historia está ahora de nuestra parte entonces ¿está Murcia a nuestro punto de mira? por supuesto hijo pero antes le ha dicho al emisario con los almohades en Alándalus las cosas serían más difíciles Inhub nos ha allanado el camino sin saberlo y nos ha ahorrado broncas batallas la verdad es que nunca hemos dejado de atizar ese fuego ¿quieres decir que la revolución de Inhub pero esperó porque nos convenía? quiero decir que la partida de ajedrez comenzó hace tiempo ¿y cómo he de llamar a la partida que acaba de ocurrir aquí? un encuentro amistoso entre enemigos tenemos abiertos todos los frentes alguna vez nos pondremos del lado de unos en otros nos pondremos del lado de otros apoyaremos a aquellos o pactaremos con los demás allá o con todos a la vez sin que lo sepan nos da igual haremos lo que más convenga en cada momento ¿llegará un momento en que se dé cuenta? cuando llegue ese momento será demasiado tarde te toca hijo no dejo de pensar en esa ermita de Murcia ellos son moros padre no está muy lejos el día en que rezaremos en ella rezaremos y recitaremos me gustaría componerle una cantiga así me gusta hijo la poesía es la mejor de las estrategias el ajedrez también es poesía creo entender lo que dices padre ahora sí tu turno no se aprende todo en un día ¿crees a un alfil capaz de traicionar a su rey? ahora me confundes padre las fichas se mueven mal o bien hacen buenas o malas jugadas una jugada torpe en el tablero puede ser fruto de una traición ¿a Inhud? ¿lo va a traicionar su alfil padre? los dos una de las torres y su reina ¿y el rey del otro lado del tablero? tampoco vivirá siempre es posible que a ti te toque culminar la partida ¿sí? 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 Gracias. SILENCIO ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esperas inútilmente. Su guerra contra la mar no es cosa de pocos días. No espero. Miro como el día se empeña en terminar en una noche cerrada. ¿Y acaso no es hermoso que todos los días sean iguales? En Almería los días siempre acaban en el fondo del mar. No hay nada más que esperar de los días. Pasa el tiempo, pero siempre vuelve. Tiene cosas más importantes que hacer. Pasará. Seguramente habrá encontrado a otra mujer. Ya tenía otra mujer cuando me conoció. A ti te hizo creer que te amaba y te apartó de su lado. ¿De qué me sirve encontrar consuelo en tus brazos si tarde o temprano tiene que acabar? No se ha reído amor mío. Solo esperes el último todo por el suelo. ¿Debemos de entregarnos a un amor del que más tarde haya que esconderse otra vez? Algún día habremos de contarle nuestro amor. Cada uno linda sus batallas. Esta es otra más. Y yo aquí me rindo. Gana el amor. Debo estar contigo ya. Ahora. En todo momento. No voy a renunciar a lo que quiero y tengo a mi lado. No existen este tipo de condenas en el Alándalus que queremos construir. Puede que esta batalla mañana desemboque en otra más cruenta. Seguramente si no le provoca esta será otra. Ya te lo he dicho mi amor. Yo prefiero luchar. ¿Y no te da miedo pronunciar su nombre? No. Dilo. Imco. No voy a permitir. No voy a permitir. No voy a permitir que mi gente se dirija a ti como en él. Ni que escuche. Que me dirijo a alguien dándole el mismo tratamiento que a mí me corresponde. Que no me voy a humillar ante mi gente de esa manera. Alá es grande, Inhul. Venir. Pido perdón por la concesión. Las circunstancias que me han traído hasta Jaén. Para recuperar lo que es legítimamente del emirato. No son las más dignas para un andalusí como tú. Pues sabemos que hemos perdido muchos hombres antes de encontrarnos ahora. Las circunstancias son propiedades para un andalusí. No volverá a ocurrir. Te ruego que me perdonen. En mí deseo hablar contigo antes de tener que luchar contra ti. Daniel. La gente de estos territorios siente miedo. Miedo del avance cristiano. Tospirin y Medina Murcia. Quedaban muy lejos para ella. Me vi obligando a ir. A declarar la independencia. Para que su gente se sintiera insegura. Luego se fueron sumando otros territorios. Sevilla vuelve a unirse a mi emirato por decisión propia. Por lo visto, tus precedentes maneras de gobernar. Les han hecho recapacidad. No querían volver a ser gobernados por otro caudillo. También Córdoba. Y todos tus territorios vuelven a formar parte de mi emirato. Tus gobernadores han sido declarados culpables de la causa andalusí. Y ejecutados. Te ruego que me perdones. Mi inmadurez ha sido la causante de muchas decisiones desafortunadas. No volverá a ocurrir. Hoy llegas hasta aquí como el representante del califa Abasí. Ya conocías este nombramiento antes de que estas batallas se produjeran. No debería comprender lo que significaba. Te reconozco como emir. Trato infligido a Akashimi cuando atacaste Sevilla. También fue fruto de tu inmadurez. Lo dejé con vida, emir. Por eso no te he matado aún. Dame una sola razón para que no lo haga en este preciso instante. Conozco mejor que nadie estos territorios. Su ejército me presta obediencia y sus gentes me respetan. Ahora soy tu mejor representante aquí. No estás en posición de exigir nada. Me lo merezco. Es un castigo justo. Te escucho. Dejarás tus negociaciones con los cristianos de Castilla. No recibirás ni una sola arma más de ellos. Ellos son ahora nuestro enemigo común. Tu apoyo ha de ser incondicional e inmediato. O no se te pida ayuda militar. Así será. Por nada. Más te vale. La próxima vez no seré tan piadoso. No habrá una próxima vez, maldito engreído. Jamás seré tu súbdito. No creo en ti. Ni en tu iluminada idea de mantener la unidad andalucida. Anta la reconquista cristiana. Yo tengo otros planes. Mis propios planes. Se debe actar con los cristianos para que mi gente sobreviva. No te quepa duda. Que lo haré. A la par ya está aquí, señor. Es parte de la reconquista el hecho de que las peticiones de audiencia de los moros se sucedan. Ha reiterado su disposición a negociar. No defenderá a Córdoba. Con IJUD. Nada más puede hacer aquí. Sin duda siente amenazados sus territorios por nuestro ejército. Y tiene miedo. No veo ninguna razón para respetar Jaén al zona infortuna una vez que hemos entrado aquí en V. Vamos a ver qué nos propone. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entra. Ahórrate los saludos y los cumplidos. Dinos, ¿qué quieres? Quiero un pacto de inagresión. Solo aspiro a mantener lo que aún poseo y llegar a hacerle con Granada. Tendré salida al mar y no me quedaré en medio de vuestras disputas y demás territorios conquistados. Quítale Granada a IJUD si es tu deseo. Nosotros vamos a luchar por Córdoba y además antes o después caerá Jaén y todo tu territorio. Somos superiores. No es suficiente tu promesa de no hostigamiento. Te recuerdo que este encuentro lo has solicitado tú. Eso es un solo riquero. No estaré junto a él cuando se produzca vuestro maña Córdoba. Necesito protección y armas. Si la arrebatáis Córdoba y yo Granada, se quedará arrinconado al este de la Alhambra. Es una buena estrategia, pero sabes que IJUD no ha podido cumplir el pacto que establecimos y no ha pagado lo estipulado. Este hecho nos hace tomar la decisión de luchar por Córdoba. Tú ya nos has hecho dos peticiones. Una tregua para tus territorios y armas para luchar contra él en Granada. ¿Qué nos ofreces a cambio? No estaré en Córdoba para defenderlo de vuestro ataque. No vuelvas a repetirlo. No eres una amenaza. Ya lo has oído. No es suficiente. Patré la mitad de mis rentas, que están valoradas en 150.000 malagueríes. IJUD también prometió dinero. Ahora se ve atado de pies y mano. Yo tendría al pueblo de mi parte, dispuesto a pagar altos tributos, si se siente seguro. Que Jaén, Arjón y Porcuna quedarán bajo mi domino. Tú gobernarás en ellos envasallado. Es la única forma de llegar a un acuerdo. Puedes salir. Puedes salir. Puedes salir. No. No. Huitero. Creo necesario narrar lo acontecido en Córdoba El pueblo tiene un sentimiento de abandono Cree que se dejó la ciudad, a su suerte Razón tienes, Casimir Escribe que fuimos a defenderla Nuestro ejército era apabullante Debería haber sido suficiente para que los cordobeses se sintieran seguros Son malditos notables de Córdoba Decidieron capitular y entregársela a los cristianos De nada sirve lamentarse ahora Escribe que Sevilla ha quedado aislada Y no sabemos qué pasará con ella Hay que contar que Alamar pactó con Fernando III Y acaba de hacerse con Granada Y lo más importante Que no nos mantenemos replegados Únicamente a la defensiva Escribe que salimos a ayudar a Zayán en Valencia Ya que por fin me ha reconocido como él En Almería he dejado impaciente a toda la flota Desde allí saldremos por mar Es la única manera de atacarles por sorpresa Si Jaime I logra hacerse con Valencia Lo tendremos en las puertas de Murfias a las pocas semanas Eso podría acabar con todo Disculpa, Emil En la carta hemos de incluir aspectos de Estado Nuevas formas de recaudación Por supuesto, Casimir Ocúpate tú Que se recaude de forma juiciosa Y termina, escúchame bien Esto es muy importante Termina apelando Al espíritu de resistencia como juez Y a la recuperación de los sentimientos Que nos guiaban los primeros días de nuestra revolución Hijo Lamento interrumpir así El Cadí Alcastali Ha sido arrestado ¿Por qué? Lo han encontrado junto a notables de Murcia Preparando una revuelta Contra el poder que ostenta Dita sea Es que no entrego en este reguero de traiciones Que lo traigan aquí y ahora mismo Que cierren todas las puertas de la Alcazaba Debemos de evitar una posible revuelta del pueblo Sabemos en qué Estado se encuentra esta conspiración Hombres importantes Se han aliado con el Cadí Para sembrar en el pueblo La semilla de la revuelta Las puertas de la Alcazaba Ya deben de estar cerradas No se abrirán hasta que yo salga para Defender Valencia ¿Qué dices de Valencia? Hablo de aquí Y de ahora Hijo Realmente temo por tu vida Valencia está siendo asediada más Una vez más por los cristianos No descansaré contra Jaime primero Para defender lo que nos queda Todo esto es un error, Emir Escúchame Escúchame Por alá De pasarte de un bando a otro en otra ocasión No, Emir, estás equivocado Todo lo que estoy intentando hacer Quieres tratar de negociar la calma de Tormid De la mejor manera que sé hacerlo Hablando Aquí se acabaron tus palabras Llevamos a este maldito charlatán de aquí Que su entierro no esté revestido de ninguno ahora Que lo sepulte de la difamación y el olvido Esto es un horror Hijo ¿A qué nos conduce todo esto? Tú misma me advertiste Que mis propios hombres me traicionarían Esta muerte puede empeorar las cosas ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Qué va a pensar el pueblo De la muerte del Cadí? Que era una personalidad importante En la que la mayoría confiaba Ahora nos dirigimos hacia Almería Para salir por Mara a Valencia Si logramos salvarla Lograremos que no acaben con todo Casimí se quedará a vuestro lado Yo también estoy nervioso Dime algo, por favor Este viaje es estratégico Quiere llegar a Valencia por Mara No ha venido a verte a ti Esta noche será la última azoraida Antes de que se arpe No podemos demorarnos más Hay que hacerlo No es momento de palabras Tan solo hay que hacer lo que está pactado Lo que has pactado con Almer No Zoraida, amor mío Lo que hemos pactado ¿Qué te pasa? No me pasa nada Déjame Tú formas parte del plan Tu posición será digna por fin Podrás tener los hijos que deseas Conmigo Sin esconderte de nadie El jude está acabado Hemos de cambiar de rumbo No es nuestra única salvación La única posibilidad de salvar a Almería Nuestras esperanzas ahora están puestas En el poder que está adquiriendo la Mara Y sus convenios con los cristianos Qué triste que la tabla de salvación Sea el más vil traidor Lo es Es muy triste Pero de su sagacidad para establecer pactos Con los cristianos dependemos ahora ¿Dónde están? ¿Por qué se retrasan? Le he pedido a Albuschi que lo entretenga con cualquier excusa ¿Por qué hemos de devorar esta agonía? No es nuestra agonía Es la mía Albuschi No hago esto todos los días No vuelvas a pronunciar ese nombre Me repugna ¿Por qué ha tenido que venir? ¿Por qué tengo que ver algo con ese mal nacido traidor? ¿Traidor? ¿Le llamas traidor? ¿Por qué la habéis metido en esto? Aquí no metemos a nadie Nos metemos solos Hace falta que te lo recuerde ¿Por qué ese cobarde no la atraviesa con su alfanje mientras duerme? Seguramente por eso ¿Por qué es un cobarde? ¿Por qué tiene miedo? ¿Quién ha de acabar con su vida una vez muerto impuro? No es solo eso Albuschi nunca pone todas sus cartas sobre la mesa Es muy astuto Seguro que ya ha mantenido conversaciones con la Mara En las que ha dejado claras sus aspiraciones políticas ¿Remin? 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 Jaime primero no tendrá más remedio que arreplegarse Alate oiga Y mantente alerta con la Mara Suficientes hombres te quedan en Almería para defenderla en caso de asedio Descuida Todo estará preparado para si ese momento llegue a ocurrir Zoraida Mis quehaceres A mí no me han dejado tiempo para estar contigo desde que llegué No has de disculparte, Injur Eres el Emir Ahora ya está todo listo Me gustaría pasar el poco tiempo que me queda contigo Hasta la medianoche Antes de retirarme a descansar No esperemos más Que tengáis buena noche, amigos Augusti Nos vemos a la manecu Como no, Emil Parece sorprendido por la disposición de Injur A despedirse de Almería al lado de Zoraida No es sorpresa, Augusti Injur nos hallará el camino con esta decisión ¿Estás seguro de que lo hará? Sí Espero que no haya ningún fallo No lo habrá Dos de mis hombres Se mantendrán siempre sitiosa cerca de ella para cuando haya un problema Nuestras cabezas Rodarían mañana por la arena de la playa si se arrepiente No se arrepentirá Me ama Más nos vale Además, es inteligente Y comprende la situación Es posible que tengamos que esperar a cada nezca para saberlo Tengo la impresión De que ninguno de los dos quiere renunciar a esta última noche de amor Tú no vas a dormir Avísame cuando todo haya acabado Voy a reunirme cuando todo el futuro VFS ¡Gracias! Esta fue la peor de tus ideas, espero que algún día puedas perdonarme, pensabas que era lo mejor y ya has podido comprobar que no, ni siquiera el agua de ese baño ha podido apagar mi fuego, ni tu Dios ni el mío han podido detener mis manos. Esta alcazaba ha sido un ir y venir de Alimañas, lo han conseguido, porque sé que ya nunca podré estar aquí, no podré venir aquí si me faltabas tu injurpo. No, no te acerques, mis manos están oposeídas por la furia, podría hacer lo mismo contigo, en estos instantes soy un ser despiadado, sin corazón, te odio al ramín, no hemos hecho esto únicamente por nosotros, los intereses han pesado más, las intrigas a las que te has entregado. He vagado durante horas por los pasillos de este infame Alcázar, pero aún me quedan fuerzas para acabar contigo. Lo he hecho con mis manos, las mismas que lo abrazaron, las mismas que acariciaron su rostro. Zoraida, Zoraida, ¿qué has hecho? Atrás quedaron tus infieles amigos, regocijándose en su traición. Un baño, el último baño, vamos, yo no te he olvidado, nunca te he olvidado. ¿Qué había de cierto en esto, Inhud? Ni yo misma lo sé. Es imposible que tú hayas olvidado por completo el calor que desprendía nuestro amor. ¡Vivamos ese amor, Inhud! Ha pasado el tiempo, pero podemos reanimarlo. En el baño, en el baño, en el baño latizaremos y volverás a saltar la chispa. ¿Recuerdas el calor? El que nos mantenía a salvo de todo. Una vez allí, dejé la puerta entreabierta Los hombres sabían de poder abrirla sin esfuerzo Cuando entramos, la luz temblorosa de las antorchas Dibujaban lo que parecían despojos colgantes El calor del baño era asfixiante ¿En qué te has convertido, Zoraida? Se dejó sumergir Enjuda abrió los ojos dentro del agua Durante esos instantes, no reaccionó Luego lo hizo con tal virulencia Que por un momento llegué a pensar que saldría del baño con vida Sus zarpazos llevaban el agua tan lejos Que sólo la antorcha más lejana quedó prendida Los hombres quedaron estenuados No esperaban tamaña resistencia Tan sólo la vergüenza les impidió pedir ayuda a gritos Todo se fue apaciguando Hasta llegar a un último aliento Los sacaron a rastras Y se perdieron por el laberinto de los oscuros pasillos Aplausos 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 Gracias. Gracias. Gracias.